René, y déjame poner otra dimensión del tema sobre la mesa para que la abordes o los que siguen. Es la nacional, es decir, también esto juega en la política nacional, cada vez más la opinión pública se vuelca en contra de la migración. Entonces, con ese tema también tiene que lidiar el gobierno, tendrá que lidiar eventualmente. Hay costos por todos lados, aquí no hay soluciones fáciles. A ver, primero, regreso a algo que tú decías, le preguntabas a Denise si esto era una estrategia, la política ambigua, si era una estrategia o era una ambigüedad. Yo creo que parte de lo que le está ocurriendo al gobierno es que está tratando con un problema que no conocía en la dimensión en la que se está expresando. Lo curioso del asunto es que los tweets de este hombre esquizofrénico, Donald Trump, ocurren un día después de que se da a conocer el Plan de Desarrollo Integral para México y Centroamérica, que supone una inversión anual de 10 mil millones de dólares. Es decir, cuando se le dice, a ver, frente a la política policial, frente a la migración, hay una política social frente a la migración, este hombre se va por lo que resulta más rentable. Ya lo habíamos dicho, Trump, es decir, ya habíamos dicho cómo México era la piñata, no en esta elección, sino desde la anterior, y cómo es el enemigo pequeño, más débil, más frágil, sobre el cual puede ejercer presión. Entonces, lo que estamos viendo sobre la mesa es una política persecutoria o una política de desarrollo, que ahí sorprende, no tiene opinión este hombre, Trump, sobre el plan que se puso sobre la mesa. Es que él sobre el corto plazo. Al revés, al revés, le han recortado dinero, le han recortado a los extroamericanos, al revés. Bueno, eso por la parte de Estados Unidos, por la mexicana. Por la parte mexicana, yo creo que está lidiando con un problema muy complicado. Es decir, me declaro un gobierno defensor de los derechos humanos, pero me llega una ola humana para la cual no tengo ni infraestructura. Y por el otro lado, naturalmente, que como decía Denise, se confrontan aquellos que tienen responsabilidades, si no encontradas, cuando menos diferentes frente a la materia. El canciller, desde luego, ve la presión proveniente del norte. Y Encinas ve el compromiso de darle un trato humano, una solución humanitaria, a un fenómeno. Ese me parece que es el gran problema, ¿no? Loret. Yo quisiera citar al maestro Cantinflas, que creo que diagnostica de manera diáfana la actitud del gobierno federal con respecto a este asunto, que para mí es una ambigüedad deliberada. Pero, ¿qué es? Lo que quiere hacer en materia de migración, lo que quiere no puede. Lo que tiene que hacer, no lo quiere hacer. Lo que dice, ¿qué hace? No lo hace. Y lo que hace, mejor no lo dice. Pero es que con eso tiene márgenes. Entonces, políticamente es una jugada magistral. Políticamente gana tiempo. Gana tiempo. Y lo que necesitas es tiempo. Vamos a ver si con eso le da. Yo digo, si la presión, digamos, en el ámbito internacional viene de Estados Unidos. Como muchas cosas en el hombresobradorismo y de la elección en Estados Unidos. O sea, tú quieres defender que el gobierno es bueno en derechos humanos, pues agarras el discurso. Quieres defender que el gobierno está acabando con los centroamericanos, pues vas a la realidad, ¿no? O sea, es decir, tiene para todos. Oye, qué bueno que haya murió Cantinflas, si no lo integrarían al gabinete. No, o lo traeríamos aquí. ¿Aquí? Quiero ceder mi silla. Mira, yo creo que... Este es el turno. Yo creo que estamos leyendo mal las cosas. A ver. Yo no creo que Trump sea un idiota. No, no. Tampoco creo que sea un esquizofrénico. Yo creo que aquí tenemos que dividir un poco. Ayer que salieron los mensajes en Twitter del presidente Donald Trump, también salió una carta de Donald Trump a Nancy Pelosi, a los demócratas, donde está jugando, está jugando en el sentido de presionando políticamente, dice, oiga, yo necesito el acuerdo comercial. Si tengo el acuerdo comercial, entonces podemos negociar proyectos de infraestructura que ustedes necesitan para sus electores. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con Donald Trump? Lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo. Lo que él hace permanentemente es lo que se le conoce, que tú tienes la traducción perfecta. Él siempre está en el estadio del brinkmanship, llegando al extremo en donde se juega todo y normalmente ha ganado. Es el brinkmanship. Yo creo que el presidente López Obrador necesita quien le traduzca, bueno, primero quien entienda en su gobierno cuál es la lógica de Donald Trump. Yo creo que Marcelo lo debe entender perfectamente, es súper estratégico. No, pero no, yo creo que el tema del brinkmanship yo creo que no lo tienen claro. O a lo mejor sí no le hacen caso, pero para que entonces puedan aquí en el gobierno conciliar lo que decía Denis, quitar esto sí una esquizofrenia dentro del propio gobierno sobre el que está de policía duro viendo lo que está sucediendo con Estados Unidos. No únicamente por las presiones de Estados Unidos, sino porque el 85% del comercio depende de Estados Unidos frente a cómo los policías buenos no es que cambien la política, que alineen los discursos. El gobierno mexicano ya se alineó a Estados Unidos. ¿En los hechos? En los hechos, en gobernación y en relaciones sexuellas, ¿en dónde lo digo? Ya están aceptando y van a llegar hasta un promedio por mes de aceptación de deportados de Estados Unidos de 9 mil personas. Es decir, esto ya es una política acordada y que se está aplicando y lo está aplicando la Secretaría de Gobernación. El problema está en el sur y en el discurso, donde sí parece como si realmente hubiera dos políticas totalmente separadas dentro del gobierno federal y no hay dos políticas separadas. Hay una política única que es la que está dando y lo que hay es un choque en cómo están transmitiendo esta información. Y es lo que está generando el problema en la frontera sur. ¿Por qué están tratando...? Tengo que cortarte porque solo me quedan dos minutos. Está bien. Dos minutos. Yo resumiría tu cita de cantiflas. El gobierno de México está haciendo en materia migratoria lo que dice no hacer. Tú presentaste un reportaje que es devastador, Denise, donde hay ya esta sección para africanos, sección para cubanos, sección para centroamericanos. Y los hacen efectivamente, los meten por una puerta y los sacan por otra. Y ahí lo están en un carrusel. Leopoldo. Trump ya tiene ese tema como tema electoral de cara a su reelección. El presidente López Obrador se mantiene, yo creo que, pues, conociendo a Trump con cierta inteligencia, lo repitió de paz y amor. Porque ayer uno de los tuits de Trump hablaba de... Y va a haber respuesta. Y era el mensaje al gobierno de México. Después, Leopoldo... Marcelo Obrador me parece que tiene razón porque es lo mismo que sostenía Videgaray, de que no vamos a discutir la política y el exterior a través del Twitter. El problema migratorio se va a convertir en uno de los más graves problemas de este país. ¿Por qué? Porque ya encontraron la ruta. Vienen desde África. Porque prefieren no saltar el Mediterráneo y prefieren venir aquí para entrar. Efectivamente, México está ensangüichado porque vienen de Centroamérica y ahora vienen de Estados Unidos. Lo que habían dicho que México no iba a ser un tercer país seguro, en los hechos lo está haciendo. En este mes fueron 6.400 migrantes que están en su proceso para obtener asilo que regresaron. Y el gobierno de México, según dijo, me dijo Tonatiuh, el director, no tiene ni infraestructura ni recursos para atenderlos. Leopoldo, en materia migratoria, el gobierno de México, deja al gobierno, México está en el peor de los mundos. Y este es un problema que se va a salir de cauce porque, ya repito, encontraron la ruta. Para entrar a Estados Unidos, la ruta más corta es la de México.